¿Se acuerdan del video pasado? En este entonces, ya están en el mandado de miel, como ven. Y hoy vamos a hacer la primera cosita. Tenían que extrañar, porque mañana iba a hacer un video, porque mi mamá compró su un día preferido y después pago de él. Yo no me lo esperaba, que mi mamá compró una sandía para hacer un video super grande. Este video son los más cuques grandes. Vamos a tener que estar con la sandía y azúcar el agua ay no te sigas en los cubitos los cubitos de botes de helado más cartán, porque esta me la compré. Está rica parece, ¿no? 70 y un pedacito de sandía así cortada también adentro así yo ayudaré a mi mamá porque recién llegó y está muy cansada y se podría cortar la mano como, como mi prima me mostró que alguien se cortó la mano corta mi estructura así que la voy a ayudar porque está muy cansada perfecto, perfecto, perfecto está. Tienes amigas porque si no no queda rica 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 rica. Apenita. Solo un poquitín de agua porque si no la sandía es toda agua así que vamos a comenzar. Apenita. Apenita de agua. Porque ya se está desplazando. ¿Quién? Un gigantita. Con ayuda de un adulto vamos a hacer esto ¿Pero por qué no me puedo sustentar? Apenita. No, apenita. y apenita. ¡Listo! Carlos y tú, con amor ¿Listo? ¡Muy bien! Que lo saludable es muy típico Es porque hoy se ha asustado